Confía en Jesús Confía en su infinito amor Confía en Jesús Y sumérgete en el mar De su misericordia Nadará con su sangre Limpiará todo el mar Confía en Jesús Confía en su infinito amor Confía en Jesús Abandona tu vida Y descansa Entre sus manos Guiará Hola teleamigos y teleamigas En acción de gracias por los beneficios recibidos en la familia María López Hernández Por la sanación Liberación De Jesús Cañas Manosalva José Antonio y Mariana Suaza Manosalva Por la salud de María Elvira Cristancho De Villarraga Gladys Rivera Fuentes Por la salud Y las mamitas Gilma Trujillo Carmen Trujillo Rosabel Trujillo Por la salud Por la salud de Rubiela Orozco La niña Gloria Rocío Mora La familia de Judí de Escobar Por todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Este con ustedes Con humildad Pidamos perdón a Dios Por nuestros pecados Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor Oh Señor Ten piedad Oh Señor Oh Señor Ten piedad Cristo 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 Ten piedad Cristo 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 Ten piedad Oh Señor Oh Señor Ten piedad Oremos Te pedimos Dios Dios omnipotente Y misericordioso Que venga a nosotros El Espíritu Santo Que se digne habitar En nuestros corazones Y nos perfeccione Como templo De su gloria Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que hoy reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Primera lectura 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 del libro Los Hechos de los Apóstoles En aquellos días Desde Mileto Mandó Pablo Llamar a los presbíteros De la iglesia de Éfeso Cuando se presentaron Les dijo Vosotros sabéis Que todo el tiempo Que he estado aquí Desde el día Que por primera vez Puse en pie en Asia He servido al Señor Con toda humildad En las penas y pruebas Que me han procurado Las maquinaciones De los judíos Sabéis que no me he ahorrado Medio alguno Que os he predicado Y enseñado en público Y en privado Insistiendo a judíos Y griegos A que se conviertan a Dios Y crean en nuestro Señor Jesús Y ahora me dirijo a Jerusalén Forzado por el Espíritu No sé lo que me espera allí Solo sé que el Espíritu Santo De ciudad en ciudad Me asegura que me guardan Cárceles y luchas Pero a mí no me importa la vida Lo que me importa Es completar mi carrera Y cumplir el encargo Que me dio Dios Ser testigo del Evangelio Que es la gracia Del mismo Dios He pasado por aquí Predicando el reino Y ahora sé que Ninguno de vosotros Me volverá a ver Por eso declaro hoy Que no soy responsable De la suerte de nadie Nunca me he reservado nada Os he anunciado eternamente El plan de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Reyes de la tierra Cantada Dios Reyes de la tierra Cantada Dios Derramaste tu heredad Oh Dios Una lluvia copiosa Aliviaste la tierra Extenuada Y tu rebaño Habitó en la tierra Que tu bondad Oh Dios Preparó para los pobres Reyes de la tierra Cantada Dios Bendito el Señor Cada día Dios lleva nuestras cargas En nuestra salvación Nuestro Dios Es un Dios que salva El Señor Dios Nos hace escapar De la muerte Reyes de la tierra Cantada Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que le confiaste. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra. He coronado la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame cerca de ti con la gloria que yo tenía cerca de ti antes de que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste del medio del mundo. Tuyos eran y tú me los diste. A ellos, y ellos han guardado tu palabra. Ahora, han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido. Y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste y son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En palabras populares, frente a este momento de Jesús, voy a usar una expresión un poquito floja, ¿no? Jesús se extrovertió. Jesús ya no aguantó más y les revela, se extrovierte con un tema muy importante, es la glorificación. ¿Puede uno ponerse unas reflexiones cómo, cómo se glorifica a Dios? ¿Glorifico yo a Dios poniéndome en su camino, haciendo su voluntad, prestándome totalmente? Habla a través de mis labios. Llena mi cerebro de tus palabras para que yo comunique lo que tú quieres que yo comunique. dame esa paz, esa alegría que desde antes de la creación del mundo tú diste a Jesús y nos la estás dando a través de Jesús a nosotros. Jesús vivió unos momentos de este estilo con sus discípulos. Veámoslo en el monte Tabor. En el monte Tabor, Jesús les dice a ellos que se que se queden ahí Pedro, Santiago y Juan y él se aparta como unos metros. Y una nube los cubre y sus ropas se vuelven resplandecientes y se oye una voz. Este es mi Hijo en quien tengo mis complacencias, en el que me glorifico. Entonces, glorificar significa atreverse a estar como en tónica de cielo, como en una tónica de paz. En un retiro espiritual con el Padre Ignacio de la Arañaga estuvimos en el momento del desierto y yo me encerré en el cuarto y yo cantaba de las canciones religiosas, yo leía los textos y de pronto empecé a experimentar un gozo que yo nunca antes había experimentado. Viví un momentico como de cielo comentando con el Padre Ignacio me dice fue una moción del Espíritu. una moción del Espíritu significa un chispazo de Dios y eso fue. Ahora Jesús tiene esos momentos y los comunica con sus discípulos y nos da hoy a nosotros esta lección. Glorificar es estar en la voluntad de Dios y cumplirla. Amén. Amén. Los dones que presentamos no son solo vino y pan es nuestro trabajo es nuestra misión nuestro esfuerzo nuestros sueños nuestra vida junto al pan y al vino traemos ante tu altar nuestros corazones como ofrenda de amor que a tu trono hoy se elevan como incienso recibe hoy Señor los dones que hoy te presentamos traemos vino y pan que pronto se convertirá en tu sangre y en tu cuerpo sacrificio de amor vivo y real orada hermanos para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia con la oblación de estas ofrendas recibe también Señor la oración de tus fieles para que cuando celebremos con amor nos conduzcas a la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es digno y justo es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo y molado como nuestra Pascua quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación se manifestó como sacerdote víctima y altar por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor en unión del coro en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora por el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios los apóstoles de San José y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios dirijámonos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes démonos un saludo fraterno de paz oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo cordero danos la paz danos la paz este es Jesucristo el cordero de Dios el único que quita el pecado del mundo señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme usted y ve que bueno es el señor dichoso quien se acoge a él desde el fondo del abismo clamo a ti oh señor escucha mi voz atiendan tus oídos a mi grito suplicante oh señor mi señor desde el fondo del abismo clamo a ti oh señor escucha mi voz atiendan tus oídos a mi grito suplicante oh señor mi señor si tú tuvieras en cuenta la maldad de tus hijos quien podría estar en pie pero en ti encontramos el perdón para tu gloria y eterna adoración comunión espiritual Jesús mío creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno a ti no permitas que jamás me separe de ti amén oremos después de recibir este don sagrado te suplicamos humildemente que este sacrificio que tu hijo nos mandó celebrar como memorial suyo acreciente en nosotros el amor por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén podemos ir en paz demos gracias Señor María mi madre del cielo yo te amo María y siempre lo haré tú eres mi luz y mi guía de tu mano al cielo feliz yo entraré gracias madre por estar siempre conmigo bajo de tu manto y en tu corazón yo quiero estar gracias madre de Cristo tu intercesora del amor de tu ejército divino militante que soy María la llena de gracia la virgen del cielo vestida de sol me entregas sin mancha alguna tu corazón tierno y lleno de amor gracias madre María por estar siempre conmigo bajo bajo de tu manto y en tu corazón chau d chau Gracias por ver el video.